El problema que puede tener utilizar un envase que esté constituido por poliestireno, poliestireno expandido, fundamentalmente es porque hayan quedado restos de monómeros durante el proceso de polimerización ocurrido en las burbujas y eso vaya lichando, vaya saliendo al exterior lentamente y no siempre son deseables esas sustancias en una atmósfera que se esté respirando por personas. En cuanto a la gestión de sus residuos, el problema es más importante porque en los procesos de combustión tiene lugar una repolimerización de ese material y en los estados intermedios se forman compuestos aromáticos tipo hidrocarburos policíclicos, PAD, que es una familia de contaminantes sospechosos y desde luego en estudio por su relación con procesos cancerígenos. Entonces en un proceso de combustión donde la aireación no es muy completa, estas partículas se forman y tienen un tamaño que accede de forma muy fácil a los alveolos pulmonares. Ese es el problema, allí ya se instala y ya inicia un proceso de formación de radicales, interacciona con células del medio y puede dar lugar a procesos cancerígenos.